Hola, mi nombre es Rubén Amador y soy músico de la compañía Jíbaro de Puerto Rico. En la cápsula de hoy de la Escuela Cultural de Jíbaro de Puerto Rico vamos a estar hablando acerca de los aguinaldos. Los aguinaldos son de los más antiguos géneros musicales que tenemos en la isla de Puerto Rico y usualmente los asociamos con la Navidad y hay una razón de ser para eso, es que la tradición de aguinaldos nos llega muy de la mano de la tradición de los villancicos españoles que se desarrollan en la isla. Los aguinaldos cumplen una función mágico-religiosa con el sentido del pueblo de agradecimiento, ya sea un favor que se le pide a Dios o puede ser a la Virgen o a los Reyes Magos, ¿verdad? Y el aguinaldo es una ofrenda, de hecho la palabra aguinaldo significa regalo, así que el aguinaldo puertorriqueño cumple una función social muy importante que es la del agradecimiento por un favor concedido. Por eso los aguinaldos usualmente tienen un carácter religioso o por lo menos un poco más serio, digamos. En su temática de las letras tiende a favorecer las letras que tienen que ver de cortes religiosos, sino por lo menos históricos, también patrióticos, es uno de los temas que se cultivan bastante, aunque no está limitado hoy día a solamente eso, también vamos a tener aguinaldos que tienen que ver con el amor, inclusive hay algunos de temas jocosos, pero suelen ser los menos. En la manera en que se cantan o se tocan los aguinaldos hay muchas variedades, las más importantes que podemos hablar es que en Puerto Rico se cultiva lo que se llama el aguinaldo de trulla o aguinaldo de parranda, también le dicen, eso se cultiva bastante en el área oeste de Puerto Rico y ahí tenemos unos tipos de aguinaldos que se conocen como aguinaldos de salutación y ahí el más conocido por todos es el aguinaldo isabelino, que todos conocemos con la letra de saludo, saludo, vengo a saludar, ¿verdad? Esa melodía, saludo, saludo, vengo a saludar, saludo, saludo, vengo a saludar, a lo isabelino bonito cantar. Esa es una melodía de un aguinaldo isabelino. En el caso de los aguinaldos de esa área, muchos de ellos son de cuarteta, eso significa que lo que tienen son una cuarteta o una copla como versos y como estructura poética. Eso va muy de la mano con lo que dije de su relación con los villancicos, ya que los villancicos tienen una estructura poética bastante más abierta y de hecho se ha comprobado que tiene su tradición en el ségel árabe. Y recordemos que nuestra cultura puertorriqueña en términos de la influencia española realmente es una influencia principalmente andaluza, que realmente es una influencia árabe, porque Andalucía estuvo ocupada por los moros muchísimos siglos. Así que el ségel es la fundación de los villancicos y por ende, de alguna manera, de la estructura de la décima, aunque después se trabaja desarrollándose con Vicente Spiner. Menciono la décima porque la otra estructura de cantar los aguinaldos es la decimilla. Decimilla porque, aunque tiene la estructura de la rima de la décima, donde tenemos A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, que es una estructura de 10 versos con esa rima, en la décima es octosilábica, o sea que tiene 8 sílabas, pero la decimilla, que es lo que se utiliza para cantar los aguinaldos, tiene 6 sílabas. Así que a pesar de que es la misma estructura en rima y en versos, los versos son más cortitos. Hay 2 sílabas menos por cada verso, así que son 20 sílabas menos. Los trovadores puertorriqueños dicen que el aguinaldo es un poco más difícil de cantar porque tienen menos espacio para tú desarrollar tu idea poética. En el aguinaldo de promesa, o de trulla, o de parranda, se utiliza principalmente la estructura de la cuarteta, que como entonces, a diferencia de la décima, sería la estructura de 4 versos. O, ¿verdad? Puede ser rimando A, B, C, B, o sea que riman el segundo y el cuarto. El primero y el tercero no necesariamente tienen que rimar de manera específica. Así que hay una variedad en la manera en que se cantan los aguinaldos y también de una manera diferente en que se componen esas decimillas o esas cuartetas. En el caso de la música, vamos a tener el ejemplo del aguinaldo jíbaro. Vamos a escuchar ahora un aguinaldo jíbaro que tiene la peculiaridad, que es uno de nuestros aguinaldos más antiguos, de hecho se le llama aguinaldo viejo, también se le conoce como aguinaldo callellano. Y este aguinaldo tiene la peculiaridad que la estructura armónica es muy peculiar y cuando lo escuchamos solamente los acordes reconocemos que es un aguinaldo y sentimos esa música puertorriqueña, que es el aguinaldo jíbaro. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a escuchar un aguinaldo erocobeño que también es uno de nuestros aguinaldos más antiguos. Tiene la particularidad que en la armonía se componen los acordes del cuarto grado, el primer grado, el quinto y regresa al primer grado. Esa progresión se reconoce como una de las progresiones que más características tiene dentro de la música puertorriqueña. En el caso de lo orocobeño va a estar en tono menor. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Vino a la cerraría donde todavía muchos la cuidamos porque la cantamos con gran alegría porque la cantamos con gran alegría vamos a escuchar ahora un aguinaldo lamento. La progresión del aguinaldo lamento es muy parecida básicamente a la misma que el aguinaldo orocobeño pero la melodía es un tanto diferente. Cuando el aguinaldo lamento se canta en mi menor se le llama quinto al aire que es usualmente el más conocido y esto es porque la dominante de mí es sí y la nota sí en el cuatro queda en la quinta cuerda cuando se toca el aire. Vamos a escuchar un aguinaldo lamento que no le llamamos quinto al aire porque no está en mí. Buscar el origen Julgando en la historia Hallar la memoria Antiguo a morir Los sueños que rigen El tanto del viejo Desinfrar su acento De modo palpable Porque es inefable Como el sentimiento Porque es inefable Como el sentimiento Vamos a escuchar ahora El aguinaldo cagüeño Uno de mis favoritos Y tiene una gran variedad De formas y estilos De cantarse En la versión Que vamos a escuchar ahora Vamos a escuchar Dos decimillas La primera está cantada De la forma más tradicional Más antigua Por así decirlo Y después La segunda décima Van a escuchar Que cambia un poco La armonía Y es una de las vertientes Que tiene El aguinaldo cagüeño Llegó Navidad La época más linda Porque ya nos brinda Gran felicidad Nos llena en verdad De un gran sentimiento Ya que es el momento Que más meditamos Porque recordamos Un gran nacimiento Porque recordamos Por y que Era un gran nacimiento Feliz María Estaba porque con mi amor Ella del creador Unido esperaba Pronto se acercaba Ese alumbramiento Se sentía en el viento Melodías Tené Porque se iba a ser Un gran nacimiento Porque se iba a ser Un gran nacimiento Una de las cosas Que ocurre siempre Con la tradición Y el folclore Es que evoluciona Así que los aguinaldos También han evolucionado Y se han compuesto Aguinaldos más recientemente Como el aguinaldo nuevo Que compuso El gran cuatrista Nieves Quintero En el aguinaldo nuevo Vamos a escuchar Una mezcla de sonoridades Del mapeyé Del aguinaldo cagüeño Y es un aguinaldo Que hoy día se utiliza Para cantar Sobre cualquier tema A veces sobre temas Un poquito más románticos O un poquito más jocosos Espero que disfruten El aguinaldo nuevo Si en ti la alegría Dejó de existir Ven a compartir Entonces la mía Para que tu día Tenga la emoción La salvación La paz Y la calma Envulta tu alma Con una canción Exculza tu alma Con una canción Esta es tan solo Una breve muestra De la gran variedad De aguinaldos Que tenemos En el folclore puertorriqueño Si te gustó Este video Dale like Y compártelo Así nos ayudas A llegar a más personas Te queremos dar las gracias De parte de la Escuela Cultural De Jíbaro de Puerto Rico